Buenas tardes, yo soy Valentino Zahari Marquez, aquí mismo en la página de web TheFleetMan.com o Artículos Judíos. ¿Por qué la razón que le llamamos Artículos Judíos? Porque lo que ve aquí, lo que ve aquí, son Artículos Judíos, ¿ok? Realmente que usamos en los días festivos, como lo que viene ahora que es Pesah, algunas le llaman Passover o Pascuas, tenemos los Artículos aquí como el Cedar Play que se usa, ¿ok? También tenemos Shofares como Talit, las Mezuzas, que son en Deuteronomio 6, 4, 9, lo puede leer, ¿ok? Donde dice, donde habla sobre poner esos mandamientos sobre los marcos de sus puertas. Por eso es que usted los ve en las entradas, ¿ok? De cada establecimiento judío va a haber uno de estos que está en la puerta, ¿ok? También lo tenemos aquí, en el marco de la puerta. Tengo un sofá que va para un varón, se llama Fidel Patricio Gómez, él es de Nightdale, North Carolina, o Carolina del Norte. Le pidió un sofá entre 41 a 44 pulgadas. Este es 44 pulgadas, es bello, bien terminado, ¿ok? Por dentro tiene el sello mío, aquí, y también pidió una funda, ¿ok? Para cargar su sofá, que es como esta que tenemos acá. Son bien atractivas estas fundas, puede aquí colocar su sofá y cargar, jalarlo acá, y llevárselo encima, así como lo tengo aquí, ¿ok? Así que voy a sonar brevemente el sofá porque quiero mantener un poco de la... Algunas personas están en relación en el momento, así que voy a tocar aquí. Así que pudieron escuchar ustedes un sofá que suena espectacular. Este va para el hermano Fidel Patricio Gómez de Nightdale, North Carolina, ¿ok? Así que, él pertenece a un ministerio allá, que se llama Camino a Canal, con Pastor Rubén Zúñiga. Así que, bueno, le deseamos que la paz del Eterno reine abundantemente sobre su vida, sobre su congregación y su familia. Recuerden de guardar el sábado, que es el cuarto mandamiento, ¿ok? Eso no ha cambiado. Muchas veces las personas dicen, ah, no, porque es que nosotros lo guardamos el domingo, pero la Biblia mismo lo dice, cuarto mandamiento, laborarás seis días en el séptimo día, sábado, Shabbat. Será el día de reposo, sería el día para santificarlo. Jesús, o Yeshua, es judío. Él no es cristiano, ¿ok? Y eso tiene que tenerlo muy claro. Así que, muchas veces las personas piensan, ah, no, porque es que él murió en la cruz y resucitó. Y entonces, al resucitar, ya es una persona nueva. No, él sigue siendo la misma persona. Él sigue siendo judío. ¿Ok? Bueno, entonces, los seguidores, los cristianos son seguidores del Mesías. ¿Ok? Del cual piensan que Jesús es el Mesías. Entonces, cuando, cuando dices que Jesús, Jesús, el Cristo, o Jesucristo, estás hablando de Jesús, el Mesías. Porque la palabra Cristo realmente significa Mesías. ¿Ok? Entonces, si estás siguiendo al Mesías, puede decir que tú eres un seguidor de tu Mesías. En este caso, para algunos de ustedes, piensan que es Jesús. ¿Ok? Entonces, como decimos, los cristianos realmente son seguidores del Mesías. Porque si usted se acuerda, no solamente en las películas, pero como sabemos, cuando él iba por las calles, cuando veía a las personas, le decían, sígueme a mí. ¿Ok? Para seguirlo a él. ¿Por qué? Porque es el Salvador. ¿No? Ok. Bueno, entonces, quería aclarar eso, porque muchas veces hay personas que usan la palabra Cristo como si fuera el apellido de Jesús, y ese no es el apellido de él. El apellido de él, en ese tiempo, debería haber sido, Joshua Ben Yosef. Por decir que, el primer nombre, Ben, significa de, Yosef, el primer nombre del padre. El padre biológico, el padre terrenal, es José. Así que sería, Jesús de José. ¿Ok? Así que, así se, eran los, ¿cómo se dice? Los apellidos. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna pregunta, llámenos, nos pueden dejar un mensaje. De pronto no le contestemos la llamada, pero dejen el mensaje y nosotros le regresamos la llamada. Y la mejor manera es por correo electrónico. ¿Ok? E-mail. Ustedes nos envían un e-mail, lo podemos responder dentro de una hora o en el mismo día. ¿Ok? Bueno. Shalom Ubraholt significa paz y bendiciones. Shalom Ubraholt significa paz y bendiciones. Shalom Ubraholt significa paz y bendiciones. Shalom Ubraholt significa paz y bendiciones.